¡Cumbia! Hola amigos, César Pimétrico y Carretera, yo me encuentro en Barranquilla con mi amigo César Vález, que me va a explicar la cumbia, quién es el cumbiambero y qué es el cumbió, el cumbió, el cumbiódano. La cumbia es una danza folclórica de profundas raíces en Colombia, un movimiento cultural que no tiene frontera. Sentir el sonido de los instrumentos es remontarse a tiempos de la colonia y de los procesos culturales que dieron origen a América. Porque tiene la influencia indígena, tiene la influencia española y tiene la influencia negra. Para los colombianos es muy importante preservar sus manifestaciones folclóricas y ser parte de ellas resulta un honor. Pues es una emoción que para describirla hay que vivirla. Quien lo vive es quien lo goza, exactamente como dice el eslogan del carnaval de Barranquilla. Cada año, Barranquilla se convierte en el punto céntrico de Colombia al celebrar su famoso carnaval y en él la cumbia es parte esencial. Ese sitio donde uno baila a los cuatro kilómetros se llama cumbiodorno porque se hace el honor a la cumbia. Para bailar la cumbia solo se necesita dejarse tocar por las historias que se cuentan y es importante resaltar que esta posee un vestido oficial. Este es el vestido que utilizaban los campesinos hace muchísimos años para la labor de sus trabajos en el campo. Los parámetros en los vestidos de cumbia, tanto de hombres como mujeres, guardan una línea de relación con su origen. Las cumbiambas se dedican a engalanarlo más, o sea ponerlo más lujoso, pero no perdiendo el parámetro como tal esa originalidad. En hombres, el sombrero volteado, la mochila tejida y la pañoleta a la cintura son indispensables. Las mujeres, si ves, es un vestido amplio de encajes. Además, brillantes y hermosas flores coronan las cabezas de las mujeres que representan el ritmo caribeño de Colombia. A todos los dominicanos que, bueno, vengan a Barranquilla cuando puedan venir, que son bienvenidos al carnaval de Barranquilla y para que se lo disfruten y pues como dice el eslogan, quien lo vive es quien lo goza. La cumbia es un ritmo de sal, pimienta y carretera.